Baila su tema popular, entonces baila, se baila a toda hora Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Pasito pa' delante, pasito pa' acostado Pasito pa' otro lado, pasito pa' atrás Pasito pa' delante, venía pa' acostado Como si fuera un camioncito encajado A ver esa cintura Buena, 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 buena ¡Vale! ¡Vale! ¡Vacúbale! ¡Vamos! Lo bailan en su casa, lo bailan en trabajo Lo bailan en boliche, en la fiesta popular Este es el ritmo que mando en tus carreras Y en la cancha no paran de gritar Pasito pa' delante, pasito pa' acostado Pasito pa' otro lado, pasito pa' atrás Pasito pa' delante, venía pa' acostado Como si fuera un camioncito encajado Para atrás y para adelante Como camion encajado Que no puede salir Acá sale la linda Acá sale una linda Sacalo de tiro Sacalo de tiro La linda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!